Hola, bienvenidos a Hagamos Conciencia. ¿Cómo se sienten hoy? Espero que estén muy bien. Hoy veremos por qué es importante el estudio de la luz para la astronomía. Como ya dijimos, Newton demostró que la luz se descompone en el espectro de colores como el arcoiris. Cada color corresponde a lo que en física llamamos una longitud de onda, que en un dibujo se vería muy parecido al movimiento de las olas en el mar. Andreas Doppler, otro gran físico, le dio nombre a un efecto muy común que en ocasiones no notamos, como cuando hay un aparente cambio de frecuencia de una onda sonora producido por el movimiento relativo de la fuente respecto a su observador. Por ejemplo, si escucha una sirena de una ambulancia a lo lejos, parecerá que emite un sonido muy débil, pero a medida que se acerca a mí, la fuerza de ese sonido se incrementa, y al alejarse de nuevo, el sonido de nuevo se hace débil. Esto es el efecto Doppler. Así, los astrónomos llevaron el efecto Doppler a sus investigaciones sobre la luz de los cuerpos en el espacio, y estudiando el espectro de colores producido por ellos, fueron capaces de saber si se alejaban o se acercaban. Verán, una galaxia o cualquier fuente de luz que se aleje de nosotros mostrará un espectro corrido hacia el rojo, y si es por el contrario, se acerca, el corrimiento será hacia el azul del espectro. Como ven, la luz es la clave en todo esto. Incluso, se utiliza como medición de distancias en astronomía. La luz viaja a la increíble velocidad de 300.000 km cada segundo, lo que equivaldría a un segundo luz como unidad de distancia. Así, un año luz es la distancia que recorre la luz durante todo un año viajando a esa velocidad. Te invito a que hagas los cálculos para que te sorprendas del enorme número que resulta. 9.47 trillones de kilómetros. Entonces, si algo en el espacio está a 5.000 años luz de nosotros, significa que para llegar ahí debemos viajar durante 5.000 años a la velocidad de la luz. ¿Qué tal, eh? Las distancias en el espacio son inmensas. Algunas estrellas están tan alejadas de nosotros que seguimos viendo la luz que emiten, aunque ya se hayan apagado. Mirar el cielo es como ver una película del pasado. Y ahí arriba hay miles de millones de historias que los astrónomos día a día intentan descubrir. ¿Y cómo ocurrió esto? Ah, pues eso es otra conciencia. Soy Ángel Meraz, los invito a sonreír todo el día, toda la semana.